¡Madre de Dios de lo que me acabo de enterar! Estaba mirando mi correo, cosa que no suelo hacer, pero que hago porque espero un correo importante, y de repente encontré un correo que tenía relación con una petición de Change.org que decía sobre caer a Occidente el Digimon World Redigit y CD Code y la versión para perseguida de Digimon Story Cyber Sleuth que firmé hace mucho. En ese correo había un comunicado bastante gordo, pero que nada tenía que ver con dicha petición. Os cuento. Hace un par de días fue desvelada una nueva marca para Digimon, Digimon Universe Aply Monsters, la cual consistiría en una cadena de merchandising, un juego para Nintendo 3DS y una serie de anime. Esta marca vendría a ser una subfranquicia como lo son Digimon World y Digimon Story. El 11 de junio se reveló un trailer general que desvelaba todos los proyectos que Bandai tiene en mente hacer, que por cierto os lo dejo en la descripción del vídeo para que lo veáis. Esta subfranquicia girará en torno a los smartphones y a una aplicación oculta llamada App Monsters que al parecer será en el medio por el cual aparezcan los Digimons. Algo que tiene de interesante el trailer revelado es que cuenta la historia con personajes en la vida real al más puro estilo del trailer japonés de Pokémon Soliruna con el niño japonés que se mudó a Hawái. La historia que se nos cuenta en el trailer de Digimon es la siguiente. Todas las personas del mundo usan aplicaciones en sus smartphones, pero en su interior habitan criaturas desconocidas llamadas Apply Monsters o Appmon. Los Appmons son formas de vida artificiales con capacidad para pensar y actuar, existiendo en el límite que hay entre el mundo humano y el espacio digital que permite a las personas interactuar con el sistema. En el gran océano de datos que es Internet, el gran jefe Leviathan toma control de los Appmon con un virus y comienza a hackear todos los sistemas, comenzando a controlar el mundo humano desde el corazón de la red. El protagonista, Haru Shinkai, descubre el Apply Drive y lo utiliza para materializar a Gatsmon, un monstruo procedente de una aplicación de búsqueda. ¿Cuál es el secreto del Apply Drive? ¿Qué es ese misterioso limbo entre el mundo real y el virtual en el que viven los Appmon? ¿Qué es App Combine, que puede combinar a dos Appmon? ¿Cuál es el verdadero objetivo de Leviathan? La trama en sí es interesante, pero lo de los Appmon no me acaba de convencer dentro del mundo de Digimon porque fuera está bastante guapo. Pero bueno, antes de opinar os contaré todo lo revelado sobre el anime. El anime lo producirá y animará la tan famosa Toei Animation. Sí, Kolei ataca de nuevo. Se ve que no tuvieron bastante con Dragon Ball Super, el tercer arco de Crystal, Maho Shukai y Adventure 3. Por cierto, gracias a Aria por predecirlo de Hachan. Mírense los comentarios del vídeo de opinión del Capi 1 de Maho Shukai para entender. El anime empezará en octubre de 2016 y será emitido por TV Tokyo, como Pokémon y Katsu. Además, este anime lo dirigirá Gou Koga, quien dirigió Doki Doki Pretty Cure en su día. De los guiones se ocupará Yuichi Kato, quien estaba bastante implicado en los animes de Yokai Watch y Laikatsu original. Sí, Yibanyan, yo también tengo esa cara ahora mismo. El diseñador de personajes era Kenichi Onuki. Haru Shinkai, el chico peliverde de los postes y el tráiler se conoce que tiene 13 años y su seiyu será Yumi Uchiyama, quien dio voz a Dabi en Doki Doki Pretty Cure, demasiado casualidad me parece, y a Fui no voz a Ken Yuna Yuki, que no la conozco, pero he oído hablar de ella por tati. La voz de Agachimona interpretará a Kokoro Kikuchi, quien había participado anteriormente en la franquicia dando voz a Chika Daimon en Data Squad, además de dar voz también a Popurri en Harkats Pretty Cure. El Aplit Gai, el nuevo Digi Vice de turno, tendría voz y será la de Wataru Takagi, quien dio voz a Suizo Monster Rancher, a Sanguiz en la serie de videojuegos de Street Fighter, no sé si en todos, y a este puto. Como podéis ver, todo el estacio del cast revelado tiene tela. Eso y que no se ha revelado el compositor para la banda sonora todavía. Yo solo espero que no esté implicado Takaki. ¿Que qué opinas sobre esto? Pues no sé la verdad. El diseño de Haru no me gustó mucho, pero el de Gatsmon me enamoró. Es como un zangus, pero un pequeñito, es súper cute. En fin. Todo esto es lo que ha sido revelado hasta el momento, aunque si revelan más cosas no sé si haré un vídeo, ya que últimamente no estoy por la labor. Yo necesito descansar. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, y si es así, darle a like, suscribirse y seguirme en mi página de Facebook. ¿Qué os ha parecido esta noticia? ¿Os ha impactado para bien o para mal? Háganmelo saber en la caja de comentarios. A mí sí me impactó bastante, la verdad. En fin, ¡hasta la próxima! Pero no es mi estilo. En el trailer internacional también se muestra quien se supone será nuestro rival. Muy kawaii, por cierto.